Muy buenos días Miriam, a tus compañeros y a todos los que están pendientes de este medio de comunicación. Como bien lo estabas mencionando, ya en otras ocasiones hemos tomado otras medidas a fin de acceder a lo que es el sueldo correspondiente en su momento a un mes determinado. Y hoy nuevamente estamos en la calle como una medida de pedir el cumplimiento de lo que está establecido en la propia Constitución Nacional y otras leyes que son garantes de los derechos de los trabajadores. Y como bien estabas mencionando, ya van a ser más de dos meses que no estamos percibiendo nuestro salario. Todos los funcionarios, el 100% de los funcionarios no lo están percibiendo y es una lástima que encima de todo lo que ya hemos vivido a lo largo de estos casi nueve meses, hoy nos encontramos en esta penosa situación y sobre todo nos sentimos abandonados por las instituciones que deberían de ser los garantes de los derechos del trabajador. Donde está el Ministerio de Trabajo, donde están las instancias judiciales que tendrían que habernos respaldado. Y lastimosamente el sábado nos encontramos con la realidad de que fue rechazado el amparo que hemos presentado. Bueno, respecto a esta situación, hoy cerraron prácticamente todas las puertas, todas las oficinas de la gobernación. Así es, el día de ayer estuvimos reunidos los funcionarios de la gobernación más de dos horas, donde hemos debatido, analizado entre compañeros, porque acá todos tienen voz y voto, todos los funcionarios. Nos hemos manejado así desde el principio, siempre nos escuchamos, consensuamos y lo que opina o lo que propone la mayoría es la que se lleva a cabo. En ese contexto es que hoy estamos en la calle, la medida adoptada fue la de cerrar toda la gobernación, todas las oficinas, las diferentes dependencias, como así también los portones que tiene un funcionario de la gobernación. Y vuelvo a reiterar que esto es una decisión nuestra, como funcionarios, no ha solicitado ninguna autoridad, ni hubo ninguna injerencia de un sector o de un grupo, simplemente es una decisión de los funcionarios, ya cansados, indignados, molestos y sobre todo muy desesperados por lo que estamos viviendo. Y hoy comienza, nosotros vamos a estar continuando en la semana, de hecho se prevén también otras actividades en el marco de esta propuesta, en el marco de la huelga que nosotros denominamos, a fin de instar a las instituciones para que hagan cumplir lo que corresponde, que hagan cumplir la ley, porque no pedimos nada ajeno, solamente pedimos lo que es el salario, porque muchos compañeros nuestros hoy sostén único de su familia, algunos que tenemos la posibilidad de tener otro trabajo, otros compañeros no tienen esa bendición, entonces nosotros necesitamos que eso son misiones de la situación por todos los compañeros que están viviendo mal. Y no solamente son compañeros, sino detrás de ellos están familias, hijos y mucha gente que está pendiente, entonces nosotros apelamos a las instituciones, apelamos al corazón de esas personas que hoy tienen la lapicera de tomar esta determinación. ¿Cuántos funcionarios son, licenciados? Nosotros somos 240 funcionarios distribuidos en diferentes dependencias de la institución, como ves acá en las diferentes oficinas, está el equipo vial, que son numerosos los señores que están en eso, y también tenemos otro grupo que trabaja en lo que es el campamento y el parque del Guayra, como si también policlínica. Muchas gracias, licenciada. Gracias. Palabras de la licenciada Milena Alonso, jefa de gabinete de la gobernación de Guayra, entonces conversando en esta mañana, dando a conocer esta medida de fuerza que toman ya desde este día. El día de ayer estuvieron en una reunión en donde estuvieron participando todos los funcionarios de la gobernación de Guayra y de esta manera decidieron llevar a huelga esto. Desde la fecha podemos ver que los funcionarios de la gobernación se encuentran afuera de la institución, están sentados en uno de los cordones de la Plaza Libertad de la ciudad de Villarrica. Podemos ver que la gobernación de Guayra está totalmente cerrada, todos los portones de acceso hasta la gobernación de Guayra se encuentran cerrados y ya decía ella que esto apenas comienza el día de hoy, ya estarían viendo hasta cuándo se extiende esta huelga que dan por inicio el día de hoy. Esto se debe que ya hace varios meses serían o se estarían cumpliendo ya dos meses de que no están percibiendo su salario. Es la información compañero y todo lo que está aconteciendo en estos momentos en la ciudad de Villarrica.